Estos debates de fútbol y hoy presentamos Hablemos de Mauro Bocelli El hombre récord del pincha Consiguió la última Copa Libertadores de Estudiantes en 2009 Fue el goleador de aquella copa Y convirtió un gol en la final del Mundial de Clubes Contra el mejor Barcelona de la historia Pasó por Inglaterra, México, Italia, Brasil y Paraguay Para luego volver 10 años después Y confirmar su idolatría total en Estudiantes de la Plata A sus 36 años, en su vuelta Convirtió 10 tantos y 2 asistencias en 15 partidos 11 de ellos como titular Es el goleador del torneo local con mejor promedio Un gol cada 45 minutos Una verdadera locura Con un golazo, igualó a Juan Ramón Verón En la tabla histórica de goleadores del pincha En la Copa Libertadores Y llegó a 70 goles en el club Viejos son los trapos El matador is in the house